Hola, buenos días a todos. Yo soy José Enrique, soy gerente de Infodita Comunicación Profesional, que somos los editores de la publicación Infogeriatría. Lo primero, muchas gracias a todos los asistentes por dedicarnos su tiempo y por supuesto también al Grupo NIT por su participación. El Grupo NIT es una empresa multinacional del Grupo Legrand, fundada en 1988 con el objetivo de ofrecer a sus clientes servicios profesionales de elevada calidad en sus diferentes líneas de negocio. Es especialista en plataformas tecnológicas para servicios sociales y de la salud y cuenta con productos y servicios en las áreas de teleasistencia, telemedicina y soluciones para residencias. También colaboran con nosotros esta mañana ASISPA, que es una entidad social dedicada a la atención de personas, y Mirai Consulting, que es una empresa de telecomunicaciones orientada a ofrecer proyectos de instalaciones y mantenimiento de todas las tecnologías que comercializan. El programa de esta mañana incluye una presentación de la empresa y declaraciones de intenciones de empresa comprometida en la lucha contra el COVID-19 por parte de Gonzalo Castellanos, que es director comercial para el sur de Europa y América del Grupo NIT. También Gonzalo presentará las principales soluciones ya disponibles. Posteriormente pasaremos a presentar dos casos de éxito, uno de ellos presentado por Sonia Zapico Díaz, que es directora de teleasistencia de ASISPA, y hablará sobre solución NOVO, instalación de terminales, contacto cero y telemonitorización. Y David Miró, que es director general de Mirai Consulting, hablará sobre hospitales de campaña, instalación de soluciones inalámbricas en tiempo récord. Finalizaremos el webinar con José Carlos Escamilla, que es VP Sales and Business Development del Grupo NIT, tratando el futuro de los sistemas asistenciales. Antes de dar comienzo, solo un pequeño apunte logístico, hay posibilidad de plantear preguntas que los ponentes podrán atender en la medida del tiempo que tengamos disponible al final del webinar. Y ya sin más, pues damos paso a Gonzalo Castellanos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a InfoGeriatría la oportunidad de estar aquí con vosotros. La verdad es que cuando nos propusieron este webinar nos pareció que era momento, una vez pasada la vorágine de la pandemia, los meses más duros, era momento de hacer evaluación y dónde nos encontrábamos con la tecnología. También, bueno, pues quiero agradecer al resto de los ponentes que están aquí, tanto a Sonia de Asispa, como a David de Mirai Consulting y a mi compañero José Carlos. Y, por supuesto, bueno, pues agradeceros a todos los que nos estéis escuchando y espero que, bueno, pues que sea una jornada interesante y amena. Yo creo que la mayoría nos conocéis, pero, bueno, me gustaría presentar NIT en dos minutos, aunque ya José Enrique ha dado unas pinceladas sobre la compañía. Y, como ha comentado, bueno, pues NIT somos pioneros en el sector, en tecnología para el sector sociosanitario. Actualmente tenemos una implantación ya en más de 40 países, desde ese año 88 en el que arrancamos y arrancamos aquí en Madrid. Y después de más de 30 años, pues seguimos con la sede principal aquí en Madrid. Pero la gran diferencia, como decía, es que, bueno, pues nuestras soluciones tecnológicas han llegado a los cinco continentes. Tenemos un departamento de investigación y desarrollo estable, tanto en Madrid como en Malmo, en Suecia, y nuestras soluciones están destinadas a aportar tranquilidad y aportar asistencia a colectivos, principalmente colectivos vulnerables y, principalmente, el colectivo de mayores. Nuestra fábrica de productos también se encuentra aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en Torrejón, en las instalaciones del Grupo Legrán. Y también me gustaría hablaros un poquito sobre el Grupo Legrán, puesto que NIT forma parte del Grupo Legrán, que es una multinacional especialista en infraestructuras eléctricas. Y, bueno, por hablar un poquito de su dimensión, el Grupo Legrán cuenta con 38.000 empleados, presencia en 140 países, una facturación aproximada de 6.000 millones de euros y es miembro del K40, que es como nuestro IBEX 35 en la bolsa francesa. La verdad es que llevamos perteneciendo al Grupo Legrán desde el año 2014 y yo creo que ha sido una plataforma de despegue ya para el Grupo NIT, para que nuestras soluciones se puedan extender o se puedan llevar prácticamente a todos los rincones del mundo. Y ahora, por entrar un poquito en materia hecha esta introducción y ahora que conocéis lo más institucional, me gustaría pues entrar en la parte más humana de mí. Bueno, como dice el título de este webinar, son soluciones tecnológicas frente al COVID. Nosotros desde el principio de la pandemia, por el mes de marzo, entendimos que teníamos la obligación de ofrecer soluciones que pudiesen paliar de algún modo los efectos del COVID, de esta pandemia. Sabíamos que no íbamos a encontrar la vacuna, aunque ya parece que hay algunas que van bastante bien, pero lo que teníamos muy claro es que podíamos aportar tecnología que pudiese asistir a las personas. No me quiero extender demasiado tampoco en aquellos meses, pero sí que por lo menos dar tres pinceladas sobre nuestros aportes durante los meses más duros de la pandemia. Inicialmente, el trabajo fue interno. Nosotros somos fabricantes de dispositivos, como decía en la introducción, principalmente para los servicios de teleasistencia y para centros asistenciales, como residencias, centros hospitalarios, y lo primero que teníamos que hacer era asegurar la producción. Es decir, teníamos que poder suministrar soluciones que ayudasen a paliar los efectos de la pandemia. Y esto era nuestra máxima al principio y para ello se adaptaron los turnos, se extremaron las medidas de seguridad y la verdad es que en ningún momento dejamos de poder suministrar soluciones durante los meses, ya digo, los meses más duros de la pandemia. Y por otro lado, se actuó muy rápido para que toda la plantilla de NIT estuviese teletrabajando prácticamente desde las primeras semanas de marzo. Con estas mismas premisas dijimos hay que actuar ahora en nuestros principales focos, que como decíamos, son los centros asistenciales y los servicios de teleasistencia y telemonitorización. Lo primero que hicimos fue empezar a suministrar nuestro sistema inalámbrico llamado paciente-enfermera, que una de las grandes ventajas es su instalación en tiempo récord y durante estos meses se instalaron más de 20 hospitales de campaña, principalmente en Italia y en España, que fueron los dos países en los que más se trabajó inicialmente en lo que se refiere a centros. También se equiparon hoteles y se puso nuestra tecnología en habitaciones de aislamiento, que permitía sobre todo mantener el contacto con los pacientes y hacer seguimiento de sus constantes vitales. Estos hoteles que fueron fundamentales también contaron con nuestra tecnología para dar seguridad a los pacientes por un lado y por otro lado a los profesionales que los tenían que atender. Y luego, en los servicios de teleasistencia y telemonitorización, bueno, nuestro primer hito era el mismo que el interno que teníamos, es decir, nuestro primer hito era conseguir que todos los teleoperadores que trabajan en los call centers de los servicios de teleasistencia pudiesen teletrabajar. La ventaja, nuestra tecnología estaba lista, llevábamos años con una plataforma que permite la descentralización de los puestos de trabajo y llevábamos años hablando de teletrabajo. Al final, todo se precipitó y la verdad es que a finales de marzo prácticamente todos los call centers de nuestros clientes y los prestadores de servicio que confían en nuestra tecnología estaban vacíos y el servicio garantizado con todo el personal teletrabajable. Y el segundo reto era llegar a los mayores, llegar a los mayores que estaban en sus hogares y que los prestadores de servicio pudiesen atender y acompañar al máximo número posible. Por tanto, pues volvemos a lo mismo, había que ofrecer soluciones que permitiesen un despliegue rápido, eficaz y seguro. Se suministraron miles de terminales nuevos, puesto que una de las máximas es que permiten la puesta en marcha en remoto del servicio sin necesidad de que un técnico se desplace al domicilio. En ese momento lo denominamos instalación contacto cero y ahora más adelante lo veremos con más detalle. No quiero pisar la parte de Sonia que nos explicará un poco cómo ellos trabajaron con nuestra tecnología y bueno, y esto fue contado en cinco minutos. La verdad es que fue nuestro día a día durante los meses duros de la pandemia y ahora en la parte que sí que quiero abundar o en la que me quiero extender un poquito más es en presentaros la evolución de estas soluciones con las lecciones aprendidas durante estos meses. Un poco nuestro trabajo ha sido afianzar las soluciones y saber que tenemos tecnología que se puede aplicar a esta situación tan complicada que seguimos, que por desgracia seguimos viviendo. Bueno, de las lecciones aprendidas ¿qué es lo que vimos? vimos que hay que seguir incidiendo en lo que veníamos ya también trabajando durante años que era una atención integral centrada en la persona y la ventaja es que nuestra tecnología está lista. Me vais a perdonar porque me está dando el sol justo de la ventana y voy a bajar un poquito. Y como decía, bueno, volviendo, decía que esta tecnología por llamarlo de alguna forma tecnología centrada en la persona está lista, está lista para aplicar y, bueno, y además la estamos aplicando. Y vuelvo a hablar de las dos patas que hablaba inicialmente, es decir, los centros asistenciales y los hogares. En centros asistenciales me gustaría explicar de una forma rápida, aunque ahora David nos mirará y nos detallará uno de los proyectos que llevamos a cabo, cómo nuestra tecnología se puede aplicar a un centro de una forma rápida. Es decir, nuestra tecnología al principio es una tecnología inalámbrica y lo único que requiere es que el centro tenga cobertura. Para que el centro tenga cobertura simplemente hay que hacer una instalación de antenas, una instalación muy rápida y a partir de ahí estamos listos para desplegar todas las soluciones asistenciales en un centro. Estamos listos para que, junto con el personal del centro, se definan las unidades de convivencia y con estas unidades de convivencia podemos aportar la tecnología necesaria para cada una de las unidades. Es decir, yo puedo partir de lo básico, de lo básico es el tirador de baño, la pera de llamada, etcétera, y ir hacia soluciones que me permitan atender todas las necesidades del centro. Como por ejemplo, puedo empezar a definir unidades de convivencia para válidos, en los que básicamente requieren una atención menor y pueden tener movilidad por el centro. Pero también puedo establecer zonas seguras, es decir, puedo zonificar un centro y establecer zonas seguras donde el acceso esté restringido y donde además tenga trazabilidad de las personas que acceden, tanto residentes como profesionales. Puedo establecer habitaciones de aislamiento, ahora mismo es una necesidad en los centros que la zona COVID tenga habitaciones de aislamiento y las habitaciones de aislamiento. Además, puedo estar acompañando a las personas a través de equipos de telemonitorización de constantes vitales y a través de equipos de llamada que me permiten poder atender a la persona que está en una habitación de aislamiento. La ventaja, como decía, una vez que tengo cobertura en el centro, yo puedo ir ampliando tecnología según necesidades. Nuestros sistemas, yo creo que lo más importante es que son dinámicos, lo que significa que yo puedo adaptar la configuración según necesidades. Por ejemplo, cambiar la definición de zonas. Yo no tengo que hacer un tabique para cerrar una zona porque esa zona no se puede, no está permitido el acceso, sino que simplemente pongo una antena en la que controlo los pasos y tengo trazabilidad de quién entra y quién sale. Y la ventaja es que esa zona hoy, hoy necesito 10 habitaciones en esa zona y mañana necesito 20 y las defino simplemente configurando el sistema. Cabe resaltar además que bueno, que todas las soluciones aportan movilidad tanto a los pacientes como a los residentes y al personal y a los profesionales del centro. Y cumplen con las tres premisas que repetiré varias veces porque yo creo que son las tres premisas fundamentales en el momento actual que son despliegue rápido, tecnología eficaz y tecnología segura. Eso es un poco el resumen de nuestras soluciones actuales en los centros en los centros asistenciales que como centros asistenciales se pueden se pueden pensar en residencias de mayores, hospitales, clínicas, centros de día tenemos soluciones que se pueden aplicar a todos estos centros. Y la otra parte que era la parte de los hogares también nos dimos cuenta que otra de las lecciones que aprendimos es que necesitábamos una tecnología conectada una tecnología conectada porque todos teníamos esa necesidad de estar conectadas si lo pensamos un poquito en abstracto y aquí seguro que todos tenemos la experiencia todos estuvimos conectados de alguna forma si no era con el whatsapp era con el skype si no era con las videoconferencias de meet y otros tantos que había o que hay no salieron tantas aplicaciones de videoconferencia en tres meses salieron más aplicaciones que en diez años y creo que creo que en nuestro sector y en nuestra tecnología sociosanitaria una de las cosas una de las necesidades que se ven ahora es que necesitamos tecnología conectada que aporte seguridad el servicio de teleasistencia que es uno de los servicios a los que más nos dedicamos como compañía está en pleno proceso de digitalización y para avanzar en los modelos que hablábamos en los modelos de atención integral y de atención centrada en la persona necesitamos tecnología conectada y versátil ¿qué es lo que tenemos actualmente? tenemos actualmente y sobre todo si nos centramos en España tenemos actualmente un parque de terminales analógicos clásicos o incluso los GSM que no están conectados que han cumplido con su misión que no era otra que la de lanzar alarmas ante eventos bueno lanzar alarmas básicamente la mayoría eran sistemas pasivos que lanzaban la alarma cuando la persona necesitaba atención pero ya tenemos disponible una tecnología que permite ir un poquito más allá es decir permitir hacia modelos preventivos y predictivos y básicamente esto se consigue como dije en la parte de centros si os recordáis dando cobertura al centro para poder aportar soluciones pues en la parte de hogares lo que tenemos que hacer es dar cobertura a los hogares para poder aportar soluciones y la cobertura no es otra que es la pasa por la instalación del hogar conectado por la instalación de un terminal de teleasistencia que te permita tener el hogar el hogar conectado a partir de ahí crecer en servicios como la telemonitorización de constantes vitales sensores que permitan trabajar en los patrones de hábitos esto con un parque analógico o un gsm no lo podemos evolucionar pero con un parque digital que ahora más adelante también vuelvo a decir no quiero pisar la parte de sonia sí que nos va a permitir ir esa evolución hacia esos nuevos servicios además no me gustaría dejarme en el tintero o perder de vista que estamos en pleno apagón analógico actualmente pues las centrales de cobre que son las que nos suministran el servicio analógico están siendo cerradas Telefónica prevé su cierre definitivo en 2024 y por tanto la solución que se nos propone es la de conectar el terminal analógico a un router pues eso significa que se acabó la seguridad del servicio por un lado la transmisión de tonos no es segura y en caso de corte eléctrico el router deja de funcionar que pena que llevamos incidiendo muchos años en terminales seguros y ahora estamos dando un paso atrás porque nuestro equipo está conectado a un router que no es un equipo dedicado y que no es un equipo con propósito de teleasistencia creo que es momento como han hecho otros países europeos como el caso de Suecia o el caso actual de Alemania de dar el paso hacia lo que es el hogar conectado y no solamente por modernizar la tecnología sino por aspirar a estos nuevos servicios por volver a la tecnología de NIT es decir desde NIT ya estamos listos actualmente tenemos ya cerca de 200.000 terminales novo que es nuestro terminal digital conectado desplegado principalmente en Europa de los cuales más de 10.000 están aquí en España y vuelvo a lo que he comentado varias veces cumple con las tres premisas que mencionábamos tecnología de despliegue rápido tecnología eficaz y tecnología segura es decir en estos momentos en los que tengo que actuar rápido para atender a un colectivo que es el que está sufriendo más los efectos de la pandemia una tecnología conectada me va a permitir por un lado atenderlos con los servicios que necesitan y por otro lado atenderlos de una forma muy rápida y para finalizar porque la verdad es que no sé cuánto tiempo llevo llevo ya casi casi mis 15 minutos que tenía mis 15 20 minutos bueno lo único que quiero resaltar antes de dar paso al resto de los ponentes es que nuestro espíritu como compañía es desarrollar soluciones tecnológicas para la prestación de servicios profesionales de atención y la palabra profesional ahí no es casual es decir desarrollamos tecnología dedicada a eso a servicios profesionales no tecnología de consumo general adaptada sino una tecnología que te permite la seguridad de estar dando un servicio profesional a tus a tus usuarios y por último bueno eso creo que todos los que habéis trabajado con nosotros lo sabéis y los que no pues ojalá tengamos la oportunidad nos posicionamos como socio tecnológico de nuestros de nuestros clientes en este caso los prestadores de de servicio y nada espero no haberos no haberos aburrido espero que 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 haya sido útil y que haya quedado un poco un poco claro cuál es nuestra propuesta tecnológica y nada estamos a vuestra disposición para ampliarla le paso la palabra a a Sonia que que bueno nos va a hablar de esa tecnología desplegada en en hogares y bueno como el servicio de teleasistencia en este caso de de Asispa está está aplicando la tecnología muchas gracias gracias Gonzalo buenos días a todos también comenzar agradeciendo transmitiendo nuestro agradecimiento a InfoGeriatría por su invitación a participar hoy en este espacio en el que vamos a tener la oportunidad de compartir con todos pues nuestra experiencia en la aplicación de esta tecnología que que ya ha presentado Gonzalo y poder explicar cómo esta tecnología nos ha ayudado a afrontar la situación de pandemia que bueno nos ha puesto por delante un escenario pues especialmente exigente ¿no? básicamente por la población a la que atendemos nuestra entidad sabéis se dedica a la atención a personas principalmente personas mayores y o personas en situación de dependencia aunque también bueno pues a otras personas con necesidades especiales por razón de distintas circunstancias y nosotros pues al desarrollar nuestra actividad desde el ámbito de lo social siempre tenemos la aspiración en relación con la tecnología de conseguir ponerla al servicio de las personas a las que atendemos ya sea en las residencias o en los centros de día que gestionamos o en los servicios que prestamos en los propios domicilios somos de siempre unos incondicionales de la tecnología con aplicación social porque siempre hemos considerado que la tecnología es una magnífica aliada para aportar bienestar y bueno pues fieles a esa idea Asispa desde ha sido una de las entidades pioneras en la implantación del servicio de teleasistencia en España a comienzos de los 90 quienes estuvierais allí lo recordaréis hace ya 30 años pronto pronto hará 30 años y bueno durante este tiempo nosotros siempre hemos estado muy atentos para ser de los primeros en incorporar pues todos los avances que la tecnología y que empresas tecnológicas como NIT pues han ido desarrollando y poniendo a nuestra disposición pues al servicio de las personas hemos sido de los primeros que sacamos la atención a la calle con la teleasistencia móvil incorporamos también todos los dispositivos los detectores de riesgo tanto en los domicilios detectores de gas de humo de caídas hemos incorporado también sistemas de monitoreo yo es decir nosotros siempre siempre hemos estado pues eso muy atentos para para incorporar lo más novedoso al servicio de las personas para pues ofrecerles al final seguridad y tranquilidad que es lo que lo que entendemos que pues que es la aspiración que todos como personas tenemos pero en especial las personas mayores entonces bueno pues ese ese afán por la innovación la hemos ya os digo la mantenemos desde hace 30 años bueno creo que la mantenemos desde el inicio en concreto en teleasistencia desde hace 30 años y bueno pues en los últimos años hemos apostado también de forma muy decidida por la digitalización del servicio por las razones que ha expuesto Gonzalo entendemos que el futuro va por ahí que que es necio no verlo y bueno pues nosotros ya os digo hemos hecho un esfuerzo muy considerable por incorporar la tecnología digital al servicio y actualmente contamos ya con más de 7.000 equipos digitales instalados ¿no? lo que yo creo que nos convierte de alguna manera en referentes dentro del ámbito sociosanitario de pues en atención conectada os decía antes que bueno en la situación de pandemia en la que nos hemos encontrado Asispa como el resto de entidades de este sector ha tenido que afrontar retos muy especiales precisamente por la población a la que atendemos ¿no? el servicio de teleasistencia en este contexto pues afortunadamente ha podido tener un papel muy activo ¿no? y ha sido reconocido por todos como una herramienta muy potente para dar apoyo a las personas mayores que como decía también Gonzalo bueno como todos sabemos ¿no? ha sido pues de la población más afectada peor tratada por el virus nosotros creemos que hay dos claves que de alguna manera explican ese papel relevante que ha tenido la teleasistencia durante la pandemia la primera es su capacidad para acompañar ¿no? todos sabemos que bueno en tiempos normales la soledad es una compañía frecuente para las personas mayores si me permite ese juego de palabras y en estos en estos meses de emergencia sanitaria esa soledad y el riesgo de aislamiento pues se han multiplicado y entonces pues el servicio de teleasistencia ha estado ahí ha estado ahí por una parte intensificando las llamadas de seguimiento y apoyo y luego ha estado ahí pues como siempre está que es asegurando una disponibilidad permanente parece una tontería ¿no? pero el sentimiento que tienen y que manifiestan muchísimas veces las personas usuarias del servicio de sentirse de saberse en la soledad de su casa saberse conectadas ¿no? a un solo clic con los profesionales de un centro de atención que van a estar ahí siempre que los necesiten es otra manera de compañía invisible pero compañía entonces creemos que bueno pues que esa capacidad de acompañar ha sido una clave para que el servicio pues haya tenido una utilidad especial durante estos meses y hay otro y el otro factor que nos parece que ha incidido mucho es el que puede asegurar una atención inmediata sin necesidad de presencia directa quiero decir estamos ahí estamos siempre ahí pero no necesariamente estamos presentes ¿no? y esto pues en estos tiempos en los que a nuestro pesar hemos tenido que optar por la distancia y por la precaución y por evitar en la medida de lo posible el contacto presencial pues hace que el servicio de teleasistencia haya tomado quiero decir como que todo pues todos los actores tanto las familias como las administraciones como los propios usuarios todos hayan tomado conciencia ¿no? de la utilidad de la teleasistencia como herramienta de apoyo en estas circunstancias tan especiales ¿no? y bueno pues precisamente en esa condición que tiene el servicio de estar ahí siempre sin estar presente pues es en lo que nos ha ayudado la tecnología digital la como decía Gonzalo una una el factor de la sencillez que tiene la instalación de estos equipos pues nos ha permitido reducir al máximo la interferencia en el domicilio de las personas ¿no? esa sencillez de instalación hace además que la persona lo viva como algo más amigable y más sencillo y le resulte muchísimo más fácil de aceptar ¿no? esa máquina que llega a su casa y bueno por supuesto muy importante la posibilidad de pues en aquellos casos en los que bien por riesgo de la persona porque sea una persona de alto riesgo o bien porque por precaución tanto él como su familia pues prefieran pues acotar al máximo la presencia de personas ajenas al entorno en el domicilio hemos podido optar y ofrecerles la posibilidad de instalación de los equipos pues como decía Gonzalo antes con lo que sería una instalación con contacto cero y con toda la seguridad porque quiero decir nosotros tenemos la posibilidad de enviar el equipo a domicilio y guiar telefónicamente la instalación del mismo esto es quiero decir lo instalamos o sea guiamos la instalación pero al mismo tiempo nos podemos asegurar de que efectivamente toda la puesta en marcha se está haciendo como se debe hacer porque tenemos la opción de monitorizar todas las acciones que va haciendo el usuario cuando lo enciende qué cobertura hay en el domicilio en la vivienda qué botones se está pulsando de manera que en definitiva podemos asegurar que esa puesta en marcha se realiza correctamente y con todas las garantías y sin necesidad de una presencia física del técnico en el domicilio esto como decía como apuntaba también Gonzalo pues sin duda es una ventaja que no nos ofrecen ni los equipos tecnológicos ni siquiera los equipos gsm luego y de alguna manera también esta sencillez en la instalación hace facilita que el servicio pues haya ganado en inclusión es cada vez más inclusivo porque nos permite llegar a personas y a lugares en los que de otra manera a lo mejor sería muy difícil poder asegurar la prestación del servicio ¿no? los equipos de tele existencia digital también nos aseguran tienen otra ventaja estupenda que es el que nos aseguran la conexión permanente ¿no? esa es una una característica fundamental porque nos permite el monitoreo online nosotros al estar estos equipos conectados permanentemente con la plataforma nosotros podemos conocer minuto a minuto toda la información que tanto el equipo como los dispositivos van generando y sabemos cómo se encuentra tanto la persona como sabemos también si el funcionamiento del equipo está siendo correcto este conocimiento tan minucioso tan inmediato nos permite en caso de identificar alguna incidencia poder actuar de forma muy rápida con lo cual todo esto redunda en una mayor seguridad y bueno eso de cara a las personas de cara a nosotros como prestadores de servicio también esa conexión permanente a través de una plataforma de los equipos a la plataforma pues nos nos facilita muchísimo la gestión pues tener un parque de equipos digitales es muchísimo más sencillo mucho más eficiente también la posibilidad de poder acceder a la plataforma desde cualquier sitio y en cualquier lugar pues es una ventaja añadida por no decir una necesidad ¿no? en estos tiempos de teletrabajo y contingencias varias y bueno yo destacaría también una última ventaja de estos equipos que es la la posibilidad que nos ofrecen de ir sobre un equipo que ya está conectado ir incorporando nuevas prestaciones y servicios ¿no? nos permite pues ir ampliando el abanico de prestaciones de una forma muy sencilla por ejemplo nosotros hace años que prestamos que tenemos implantados un programa de telemonitorización de constantes para personas que tienen enfermedad crónica de manera que bueno la persona desde su domicilio utiliza los equipos de medida que los más habituales en nuestro caso son el tensiómetro el termómetro y el pulsiosímetro y esas medidas que la persona obtiene en su domicilio pues pasan automáticamente a la plataforma de atención donde quedan accesibles pues para el personal sanitario del centro de atención que que las puede analizar y determinar en un momento dado pues qué acciones preventivas o qué acciones reactivas procede a hacer en cada caso nosotros cuando empezamos a prestar este servicio lo hacíamos a través de un hub que en el domicilio era el que transmitía los valores a la plataforma con la llegada de los equipos digitales hemos optado por sustituir ese hub por un equipo nuevo digital que nos permite pues esa doble funcionalidad por una parte funciona como equipo de teleasistencia al uso con todas las garantías y eficacia que resaltaba Gonzalo y al mismo tiempo pues sirve de transmisor de esos valores de telemonitorización que llegan a la plataforma esto tiene una utilidad clarísima el hecho de que reduzcamos elementos dispositivos en el domicilio eventuales elementos de fallo facilita el uso por parte de las personas usuarias es decir entendemos que todo son ventajas y nos parece pues un ejemplo un paradigma de lo que apuntaba Gonzalo el cómo el equipo digital es una base sobre la que ir incorporando pues prestaciones y servicios complementarios y bueno no sé cómo voy de tiempo no quisiera extenderme si os parece lo dejo lo dejo aquí yo creo que aunque muy brevemente puede haber servido para ilustrar cómo efectivamente esta tecnología digital a nosotros nos parece que aporta y aporta mucho que somos unos convencidos de la utilidad y bueno pues al final sabes está como os decía al principio al servicio de las personas porque les ofrece más tranquilidad y más seguridad ¿no? que es uno de los objetivos del servicio para garantizar para hacer posible que la persona permanezca el máximo tiempo posible en casa que es lo que al final la mayoría de nosotros queremos así que bueno voy a dar ya paso a David Buenos días soy David Miró ante todo quiero agradecer a Infojeriatría y al Grupo NIT la oportunidad de poder presentar lo que la presentación que os vamos a hacer ahora es es un caso consideramos que de éxito un poco por las palabras y las explicaciones que ha dado Gonzalo por una serie de motivos que ahora ahora os voy a explicar voy a presentar os voy a compartir la presentación vale el caso de éxito se desarrolla en el hospital Germán Strías y Pujol vale desplegamos la tecnología de NIT en el hospital para apoyar la gestión de la pandemia vale voy a ir pasando entonces primero una breve historia de Mirai somos una empresa de telecomunicaciones orientada a ofrecer proyectos instalaciones y mantenimiento de todas las tecnologías que comercializamos esto es importante porque nosotros cuando elaboramos un proyecto no solo lo pensamos para que se lleve a cabo sino que también la misma empresa que lo ha diseñado lo tiene que mantener para nosotros es muy importante ese mantenimiento para hacer con cariño toda la instalación que se va a llevar a cabo vale le ponemos todo el corazón Mirai está especializado en temas en sistemas tecnológicos para la geriatría desde el año 2006 y desde el 2013 aproximadamente distribuimos y comercializamos implantamos y mantenemos todos los sistemas de NIT en exclusiva vale luego como os he contado el hospital Germán Strias y Pujol es un hospital de referencia aquí en Cataluña es el tercero en tamaño en la comunidad autónoma y es un referente nacional en muchos ámbitos de la salud de hecho está desarrollando incluso una vacuna para el COVID que tiene en pruebas este proyecto nosotros lo afrontamos un poquito hablando con la dirección del hospital en qué necesitaban ¿no? cómo lo necesitaban cuándo lo necesitaban y por qué lo necesitaban ¿vale? en el que necesitaban un sistema podemos poner la palabra tradicional de un sistema de avisos de enfermer ¿vale? un sistema de un paciente tiene una necesidad pulsa un botón y llega un aviso a un centro de control o a una persona o a una enfermera alguien que pueda ¿cómo lo hemos instalado? pues lo hemos instalado vamos a toda prisa o sea ha sido lo más ágil que creo que hemos hecho en nuestra empresa en toda nuestra vida ¿vale? todo va linkado a lo que ha explicado Gonzalo ¿no? a una a una sinergia entre el fabricante en este caso a mí nosotros y el cliente ¿vale? ¿cuándo se ha hecho esto? pues esto se ha hecho en plena pandemia o sea esto fue en el mes de abril-mayo ya se empezó a gestar esta necesidad porque se veía que la curva de ingresos y casos COVID estaba creciendo de una forma exponencial y había que dotar de estas infraestructuras pues en un tiempo récord ¿vale? y bueno ahí fue donde empezamos a trabajar muy muy mano a mano con con ¿por qué se ha montado el ¿por qué se montó el sistema? bueno se busca minimizar el riesgo de infección en los en los en el personal sanitario cuando alguien necesita una cosa pulsa un botón no tener que entrar en los boxes con el consumo de EPIs que eso conlleva bueno tener la agilidad de poder atender las 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 peticiones sin necesidad de estar en un punto centralizado ¿vale? en definitiva hacer que el flujo de trabajo sea más eficiente y que las personas sean atendidas en el menor tiempo posible ¿vale? los requerimientos del proyecto bueno aquí veis una foto de la nueva de la nueva instalación en la foto primera de la primera diapositiva veíais un plano general de lo que es el hospital es un hospital grande ¿vale? es un campus importante y y esta es la nueva ala donde se han tratado las enfermedades infecciosas como el COVID-19 donde están las personas ingresas estas son dos plantas como veis donde se albergan un total de 216 boxes independientes distribuidos en cuatro alas cada planta ¿vale? cuando nos centramos con la dirección del hospital nos transmitió una serie de necesidades ¿no? tenía que ser un sistema que pudiera tener para 200 bueno inicialmente se ha hablado de 108 que íbamos a hacer solo una pero que fuera un sistema que pudiera soportar 200 y pico de camas 216 avisadores pero que si necesitaban más se pudiera ampliar sin problema ¿vale? esto toda la tecnología de NIT es muy modular y nos permite crecer en las necesidades que tenga el cliente prácticamente sin límite o sea y esto pues el cliente cuando lo recibe dice bueno pues en base a cómo vaya creciendo vamos a ir poniendo más o menos elementos en función de lo que vayamos necesitando tiene que ser inalámbrico o sea en la gestión de enfermedades de este tipo las peticiones cuando llegan no se puede permitir el hospital tener una persona sentada delante de una pantalla esperando que le lleguen los avisos o sea lo que se requiere es agilidad en el momento de la atención por lo tanto tenía que ser un sistema inalámbrico donde los las auxiliares o enfermeras llevan su propio dispositivo donde van a recibir todas esas peticiones sobre todo y aquí hago una mención especial a toda la tecnología que distribuimos que es de NIT ¿vale? todo lo que fabrica el grupo NIT tiene que ser fiable confiable y eficaz importantísimo o sea no se pueden perder avisos llamadas leda o al botón no ha llegado esto es vamos 100% funciona como un como un reloj suizo ¿no? es muy importante luego estamos hablando de un sistema inalámbrico y un sistema inalámbrico como sabéis todo va vía ondas de radio si os habéis fijado en la diapositiva anterior el edificio estaba hecho con containers de barco son containers estos son metálicos señales de radio en un entorno donde hay mucho metal no es un buen amigo para que la tecnología funcione bien y se hicieron unas pruebas y lo superábamos con creces pusimos una serie de antenas y repetidores que luego ahora os enseñaré y bueno iba fantásticamente bien todo una cobertura excelente donde ha sido relativamente agradable poderlo ir montando porque no hemos tenido ningún problema disculpad y después una cosa muy importante también es que estábamos en torno al mes de abril y como os he dicho la curva del COVID se estaba apoderando pues en la mente de todos nosotros donde estaba creciendo un nerviosismo y a nivel político y a nivel sanitario esto se palpa en se palpa en el hospital y se requería una rápida pero muy rápida instalación y que esta rápida instalación se ejecutara sin ser con unos costes elevadísimos pues se hizo pues con un coste moderado normal y corriente de una instalación normal que se puede hacer sin esa premura y esa exigencia en el tiempo ¿no? La instalación con deciros cuando se firmó la cuando llegó el pedido ¿no? cuando llega el pedido por parte del cliente al día siguiente se estaba montando ya el sistema o sea Mirai dispone de un stock amplio de equipos de NIT ya estábamos montando los repetidores en las plantas se estaban montando los cajetines que van en cada una de los boxes de manera que se cursó la petición del resto de material pero toda la instalación ya estaba toda la instalación se estaba se estaba haciendo antes de llegar todo el material de hecho cuando llegó el material que ahora ahora lo veréis Mirai ya tenía toda la infraestructura montada ¿vale? Sigo a la siguiente ¿qué infraestructura o qué elementos acabamos montando para este sistema? bueno pues os he comentado que era un sistema de avisos a enfermera pues aquí veis el sistema de avisos lo que va en la cabecera de la cama con su pera correspondiente tiene el botón rojo para soporte en caso de que el paciente quitará la pera o quitará algo pues poder que no el dispositivo seguirá funcionando exactamente lo mismo en el dispositivo del tirador de baño estos son los dispositivos emisores en los receptores encontramos lo que es el TREX 2G que se pusieron un total de 32 unidades distribuidos en cuatro en cada ala del edificio por dos plantas son los 32 dispositivos y tenemos emisor receptor y el elemento que hace que estos emisores y receptores reciban todas estas alarmas que son los repetidores que es la foto de abajo que es el repo plus que es el encargado de comunicar estos dos elementos trabaja en una frecuencia reservada del entorno geriátrico y da un resultado muy óptimo por las condiciones que os he explicado antes trabaja en una frecuencia intermedia que hace que las señales de radio pues sean muy potentes y óptimas en su funcionamiento ¿vale? después pasamos el montaje y funcionamiento del sistema bueno aquí veis un poco he intentado hacer una galería de fotos muy rápida y muy muy concreta el de izquierda a derecha pues la sala de control donde tienen las enfermeras y auxiliares tienen su trex el dispositivo donde reciben las alarmas donde ellos lo ponen a cargar y se lo llevan ¿vale? tienen un total de 32 unidades como he dicho antes un pasillo de boxes bueno como cualquier otro hospital ¿vale? ahí hay ahí hay en total 216 veis la instalación en una en una habitación en la cabecera de la cama si lo veis al fondo con el botoncito rojo y el tirador de baño ¿vale? esta sería la instalación que hemos hecho en este caso pues en el hospital de Can Ruti las conclusiones y las ventajas del sistema pues sobre todo cuando empezó el COVID lo que había que hacerlo esto era muy rápido muy rápido muy rápido lo hicimos primeramente en el hospital de Vila de Can en otro hospital también en un hospital de campaña que habilitaron también aquí en la comunidad autónoma de Cataluña montamos un sistema mucho más pequeñito pero era muy modular también con el botón en el cabecero de la cama y luego replicamos esto ya más grande aquí en el hospital Germán Strias y Pujol ¿no? luego también es muy importante no perturbar el ritmo de trabajo del personal sanitario cuando montamos un sistema de NIT una de las grandes bondades es que no hay que pasar cables ¿vale? no tenemos que estar levantando techos haciendo instalaciones no todo es inalámbrico prácticamente salvo los repetidores y la instalación se lleva a cabo de una forma muy ágil tan ágil tan ágil que en este caso se acometió el proyecto en una semana o sea fue un o sea recibimos las felicitaciones por parte del cliente ¿no? pues aquí os hago un pequeño resumen la rapidez de instalación la configuración y la puesta en marcha de la solución ¿no? la versatilidad y la facilidad de implantación aquí es lo que os he comentado antes empezamos con un proyecto de 108 camas y acabamos con 216 inicialmente el cliente tenía una idea de bueno vamos a hacer esta planta y vamos a ver cómo evoluciona y en cuestión de un mes estábamos doblando multiplicando por dos el proyecto inicial ¿vale? esto también es a destacar y todo eso en cuestión de muy poca muy poca muy poco despliegue de otras infraestructuras sobre todo a nivel de cableados los que gestionáis residencias sabéis de lo que estoy hablando ¿vale? la fiabilidad del sistema están encantados o sea me paseo por ahí cuando voy y oye es pulsar llegan las alarmas se distribuyen por la cantidad de dispositivos donde tienen que recibir luego también es muy importante los acabados con los que están hechos los equipos pensar cantos redondeados una limpieza pensar que por ahí están pasando las mujeres de la limpieza con el con el flis flis dándole al todo el rato a cada uno de los de los elementos que hay por por el entorno de donde está la gente hospitalizada y tiene que ser fácilmente limpiable es algo muy muy importante ¿vale? y que han valorado también muy positivamente y luego pues como pues casi las tres Bs la última B el barato que no es barato pero una relación excelente de calidad una relación calidad-precio excelente ¿vale? esta es nuestra nuestra experiencia la verdad que solo os puedo decir que ha sido muy positiva la hemos querido poner en valor y nada simplemente muchísimas gracias por vuestra atención si hay más preguntas que veo que las hay me parece que las tengo que contestar al final porque veo que ha llegado una pregunta yo doy paso de momento a José Carlos Escamilla nuestro compañero del grupo que es director que es director de ventas y desarrollo de negocio y simplemente muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier cosa estamos a vuestra disposición Gracias David Buenas tardes a todos ya voy a intentar tenía preparado un discurso pero realmente lo voy a cambiar por el tiempo pero la verdad es que os agradezco a la gente que ha atendido o que atiende este evento pero también a vosotros tres estoy impresionado muchísimo me ha gustado mucho escucharos y va en línea un poco a lo que quería decir al final como bien decía Gonzalo al principio la tecnología nos ofrece sobre todo la tecnología digital y conectada nos ofrece una serie de ventajas esa seguridad esa eficacia a la hora de ayudar a la prestación de servicios y luego la rapidez de instalación que además David también ha comentado lógicamente el futuro no se puede concebir sin digitalizar la tecnología y tenerla conectada pero por muchos motivos uno de los principales es por lo que ya estamos viendo es decir ya no hablamos del futuro es el presente como bien decía Gonzalo al principio hay países como países nórdicos y centros europeos que ya van preparándose para usar esta tecnología conectada me ha gustado mucho lo que ha dicho Sonia de atención conectada me encanta porque siempre hablamos de tecnología conectada la conectividad o la conectada pero al final la que tiene que estar conectada es la atención y esto tiene que apoyarse en una tecnología que permita esto es muy importante el que pensemos en que la conectividad o tener la tecnología conectada nos va como ha dicho Sonia anteriormente a permitir desarrollar y prestar otros servicios no solamente a mejorar lo que tenemos y ser estar no solamente más cercanos al usuario que es quien necesita esa atención sino también en controlar todo lo que hay alrededor suyo y que gracias a la tecnología tenemos que dar un paso aquí en España somos pioneros en la transicencia por ejemplo de dar una atención de teleasistencia proactiva en otros países ha sido siempre reactiva pero oye usemos la tecnología y lo que está pasando al propio usuario cómo se está en cuerpo comportando en qué entorno se está moviendo cuáles son las circunstancias para intentar llevarlo a un pasito más a esa prevención y poder hacer predicción de lo que puede pasar para poder ayudar mejor y adaptar muy importante los servicios a las personas usuarias lógicamente cercano también al profesional como David también nos ha ido comentando en que esa tecnología les permita pues esa movilidad salgamos en esa atención en centros institucionales ya pueden ser residencias hospitales o cualquier otro a tener una persona sentada esperando a que llegue una asignatización no hay que totales de movilidad y tener toda esa información para poder evolucionar y compararlo con 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 otros patrones o otras muestras anteriores en el pasado que nos ayudan a evolucionar mucho más creo que para vosotros los prestadores de servicios sí que sí que os conviene o no que os convenga sino que nosotros los tecnólogos podemos ayudar a que tengáis esas herramientas y esa inmediatez que todo el mundo necesitamos y creo como personas humanas en la en la en la en la rección de la información para que vosotros podáis tomar vuestras propias decisiones yo en conclusión un poco y visto también que llevamos el tiempo y cambiando un poco todo lo que habíamos preparado pero si es verdad que al final habéis resumido todo muy bien y hay una parte que como os he empezado a hablar antes creo que no se puede concebir el futuro de los servicios asistenciales sin sistemas conectados tanto en el domicilio como fuera del domicilio como en instituciones donde la persona usuaria se encuentra y agradeceros otra vez a todos creo que es muy importante las palabras de prestadores de servicios como en este caso ASISPA que son pioneros en este mundo de la teleasistencia y en España han demostrado su continuidad y su adaptabilidad y crecimiento y sobre todo como bien dice dispuesto siempre al uso de la tecnología pero basada en la atención de las personas y en el que ellos han apostado por empujar en el servicio hacia una conectividad que obviamente están demostrando ahora mismo que el servicio puede mejorar y además se pueden prestar otros servicios necesarios y muy necesarios para las personas vulnerables que engloban este servicio bueno sin más yo creo que hemos llegado al tiempo creo que puede haber preguntas interesantes que estaremos encantados de contestar ahora o posteriormente y deciros que en resumen no debemos concebir ni debemos permitir que los servicios asistenciales no usen tecnología digital y conectada gracias bueno pues muchísimas gracias a todos ponentes yo quiero agradecer en especial a Gonzalo Castellanos a Sonia Zapico a David Miró y a José Carlos de Camilla por su participación y compartir con nosotros toda esta información y su experiencia veo que tenemos algunas preguntas que ya estamos respondiendo podemos responderlas bien por escrito o si alguno de los ponentes quiere quiere tomar la iniciativa y responderlo en pantalla también lo podemos hacer y también sin más pues agradecerle a todos ustedes el haber asistido a este webinar también comunicarles que en la web de infogeriatria.com pueden ponerse al día sobre otros posibles webinars que organicemos y no sé si alguno de los ponentes quiere responder alguna de las preguntas para terminar sí José voy a responder la pregunta de Julio Julio pregunta ¿cuál es la experiencia de los profesionales sanitarios del hospital Germán Strias y Pujol utilizando la tecnología NIT? ¿es una tecnología intuitiva para el usuario? bueno pues la respuesta es que sí es muy intuitiva están encantados es sencilla el usuario o el paciente que está en una camilla pulsa un botón eso llega a un aviso a un dispositivo inalámbrico con lo cual le permite una movilidad al 100% con una cobertura excelente incluso hasta por los exteriores del edificio reciben la pantalla del dispositivo la habitación donde que le está pidiendo la asistencia y simplemente lo que tiene que hacer es ir y poder atender esa esa petición repito que cuando he ido a visitar las instalaciones ya en funcionamiento pues el mensaje es es genial empezamos haciendo 108 habitaciones y en la segunda fase pues ante el éxito el éxito o la satisfacción del cliente pues se hicieron la siguiente planta las 108 restantes bueno y ahora estamos intentando pues replicar lo mismo en otros hospitales de aquí de Cataluña vale muchísimas gracias si os parece contesto yo a José Luis Prieto que también nos pregunta en la experiencia de telemonitorización de crónicos que relación o vinculación tenemos con el sistema público de salud pues decirle que menos que el que nos gustaría es creo que otra aspiración compartida por todo el sector social es el pues acabar con llegar a converger con con el ámbito sanitario la coordinación sociosanitaria que yo creo que ya no nos atrevemos ni a nombrarla nosotros estamos abiertos porque entendemos que efectivamente quiero decir los servicios sociales tienen un despliegue una implantación muy grande especialmente en determinados ámbitos y el poder o sea que la actividad que ya estamos teniendo pueda revertir en una en una coordinación y en una optimización de recursos con el sistema público de salud sería lo idóneo nosotros quiero decir hemos tenido algunos amagos pero es verdad que cuesta muchísimo muchísimo llegar a concretarlos porque el sistema de salud bueno pues tiene sus peculiaridades también dependemos de administraciones diferentes lo cual tampoco ayuda entonces bueno pues ahora mismo lo que es relación vinculación real a fecha de hoy no tenemos aspiramos a tenerla porque lo estamos intentando por activa por pasiva pero no aquí si Sonia ha acabado sí que me gustaría también hacer el comentario que es verdad que cuando he visto la pregunta he pensado lo mismo que Sonia digo no hemos hablado de convergencia sociosanitaria y es raro un evento de estos donde no se hable de la famosa convergencia y bueno solamente abundar un poquito en la idea que comentaba Sonia incluso un paso más allá a mí me parece que los servicios actuales de teleasistencia tienen una gran capacidad para coordinar servicios otros servicios porque al final son yo creo que es el punto de conexión con el usuario o el punto continuo que hemos hablado el punto de conexión 24 horas con el mayor con el usuario que está en el hogar y a partir de ahí se pueden tanto coordinar como agregar una serie de servicios y entre otros por supuesto la parte de telemonitorización para pacientes crónicos y yo creo que sí que es una aspiración a que los centros de teleasistencia yo lo he dicho muchas veces y lo voy a decir aquí también se puedan convertir en centros coordinadores de servicios porque creo que tienen la capacidad y creo que mejoraría mucho en cuanto a la atención esta integral que hablamos y la atención desde 360 del usuario Muy bien pues muchísimas gracias a todos la verdad gracias a los participantes y a los asistentes y pues esperamos volver a verles pronto muchísimas gracias gracias